Mi gente, tenemos nueva fecha de Liga Bazooka, tenemos cartel, tenemos el 12 de septiembre un Movistar Arena, creo que si no me equivoco, unas 15.000 personas, o sea, hemos pasado de una par con 7K a doblar, a doblar los espectadores, o sea, increíble el encrechendo de Bazooka, o sea, no es que no tienen techo, y además con un cartel de gala, un cartel exquisito, la fecha es, como digo, 12 de septiembre, 6 y media de la tarde hora argentina, se retransmitirá en Kik, nosotros lo veremos más tarde cuando se cumpla el deadline, pero evidentemente vamos a hablar del cartel, lo saben, compren sus tickets en movistararena.com.ar Nada más, muchachos, este es el cartel, miren esta obra de arte, se vienen cosas, espera que te pongo el enfrente aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está, Tío Bazooka, 12 de septiembre, 6 y media, de menos a más, empezamos con un brillante estigma, primera batalla internacional de la fecha, Brillant, que vuelve a repetir, se enfrentará nuevamente a un chileno, ya lo hizo con el menor previamente, ahora lo hace con estigma, me parece buena apuesta, habrá que ver qué tal estigma, me quiere sonar, o a lo mejor es un efecto Mandela de que estigma tiene alguna batalla escrita, puede ser, no lo sé, ahora mismo no caigo, pero creo que es un tío que es súper rapero, que es al final icónico, historia evidentemente de Chile y del rap, hip hop y batallas en general, puede dar cátedra, puede hacer una buena batalla, Brillant jugará lo suyo, efectivo, como siempre, tecniquero, pam, 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 puede estar muy bien, además estigma, es cierto, luego más tarde tendrá su estelar en barra base versus el menor, ok, 29 de septiembre, además, fechas muy cerquitas, o sea que esto será una antesala para ese derbi nacional entre el menor y estigma, así que bien que Chile entra a formar parte del juego de esta manera, con autoridad, me gusta, porque además creo que tienen nombres y battlecats de peso para ello. Buena batalla para abrir el evento, este Brillant versus estigma, ¿a quién le voy? Hombre, yo creo que el Brillant pues ya tiene, tiene una trayectoria, tiene un bagaje, tiene un empaque, un recorrido en las escritas que creo que la avalan mucho, también a mí me gustan más las técnicas, ya saben, a ver, el estigma que presenta también es un poco esa incógnita, ¿no?, de lo que voy a presentar más aún en Movistar Arena, veremos, le voy a Brillant igualmente, proseguimos, ojo, duelo de niños, entre comillas, por el menor versus Giro, le han dado, le han dado el chance a Giro antes que a Zil, no sé qué parecerá esto, yo entiendo que a lo mejor Giro es que es más mediático y puede ser que por eso, a pesar de su corta edad, lo elijan antes, ¿no?, por encima de su hermano, puede ser, el menor que vuelva a repetir en otra Internacional de Bazooka, evidentemente ya es uno de los clásicos, ¿no?, prácticamente de la casa, me parece batalla cuanto menos curiosa, cuanto menos curiosa, fíjate que le voy más a Giro que al menor, banco más a Giro, creo que está demostrando muchas cosas, que ya lo hizo en esa batalla de duplas, me parece que han premiado ese buen desempeño, aunque también podrían haber premiado a Zil, porque ya os digo, a mí es uno de los personajes que más me gustan de esa, tanto de esa jornada como en general, creo que es un gran nombre para la Liga Bazooka y un gran personaje, ¿no?, le voy a Giro, además el menor a mí en lo personal creo que se está virando demasiado, o sea, empezó como siendo totalmente revolucionario en el sentido de romper con lo ortodoxo de las batallas, sin necesidad de hacer gambar, sin necesidad de hacer esquemas o tal, más haciendo word, cristal, movidas, hasta improvisó, ¿no?, que ni se notaba en su primera batalla en Bazooka, y luego como que poco a poco fue agarrando herramientas del game, aplicándolo y haciéndolas suyas, y como que se está virando a ser uno más en lugar de ser alguien destacado, porque a mí la versión del menor tecnicera me parece mejor que la ortodoxa, que la clásica, que sí, contra el brillo lo hizo mejor, pero a mí el buen sabor de boca que me dejó en su primera batalla escrita, lo sorpresivo que fue, lo bien que escribía a nivel técnico, pues creo que más por ese camino y potenciaría más ese lado, entonces, si el menor va a jugar a ser ortodoxo, creo que Giro es favorito, ¿eh?, y que ahora no estoy diciendo ninguna barbaridad, el niño le mete mucho, lo ha demostrado por activa, por pasiva, ha ido escalando, pum, 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 peldaño a peldaño, hasta llegar a un evento de esta magnitud, o sea que, yo le voy a Giro aquí, chat, totalmente. Luego tenemos otra vez Replik, que repite, a mí Replik, yo entiendo que ya es un poco más la inercia de seguir jalando views y vendiendo tickets, porque a mí lo personal Replik no me está convenciendo en absoluto en sus últimos desempeños, como Battle Cat, sí que es verdad que vende mucho y vende muy bien, sí que es verdad que genera mucha expectativa hype y por ende views, pero como tal es que a mí me parece más como ya el saco de boxeo con el que probal, o sea, se lo ponen a Hal, se lo ponen a Dani, se lo ponen a Stuart, se lo ponen a no sé quién, ¿sabes?, porque si no me equivoco la primera batalla de Stuart fue con Replik, ¿no? es como que, claro, y además ya es más de lo mismo lo de Replik, ah, porque los caminos sorpresivos de la vida derivan en otro lado austral donde yo escatimo o escatima, ah, mi alma es traslúcida, y es como, vale primo, va a hacer otra vez lo mismo porque ni personaliza, ni concreta, ni como que, bueno, amigos, todos quieren ir con él porque hace otra cosa, sí, hace otra cosa, pero hace otra cosa todo el rato, ¿entiendes?, entonces, es como, bueno, Yao, a Replik es uno de los nombres que no hubiese llevado, pero entiendo que en un cartel así, pues claro, hombre, te vende una barbaridad, es que te aseguran muchas vistas, yo entiendo la parte de bazooka, entiendo la parte de esto, pero yo hubiese probado a Dani con otro, a la verdad, y viene, eh, a ver Dani, que tal en una escrita, en una bazooka, cuidado, Movistar Arena, cuidado Dani, eh, vamos a ver, con ganas en verdad, batalla viral asegurada, batalla viral asegurada, puede ser de las más virales del día, o las más virales incluso, depende de cómo salga, ser interno, mundo interno, todo interno, sí, literal, quién soy, literal, eh, no creo que Dani tire sangre sucia, veremos, veremos, es que claro, no podemos decir nada, Dani es sorpresa, a quien me gustaría también ver, lo pasa que no es buen momento para una escrita, es a Tiago, eh, tiene ahí demasiadas polémicas como para mis quizas ahora en una escrita, pero ojo Tiago, eh, le mandaría, eh, le mandaría también, ¿contra quién habríais puesto vosotros a Dani en lugar de Replik? ¿Algún nombre por ahí que tendráis purulando por vuestras mentes? Dani y Tiago, no, pero yo creo que son demasiados amigos como para... HDR, ojo HDR, pues lo podrían haber premiado, pero claro, entiendo que Zaynaga ganó y a lo mejor no correspondía, pero ojo, Facu, Facu no me desentonaría, eh, pero entiendo que claro, que Replik vende mucho más, claro, vende bastante, bastante más. Bueno, yo aquí le voy a Dani más que Replik, eh. Stuart Blue One, ya vamos con la Coestelar, a ver, Stuart es buenísimo, todo lo que tú quieras, es una de las caras visibles y reconocibles dentro del top de Argentina, pero a mí me parece un error enfrentarlo con Blue One. ¿Va a ser una gran batalla? Sí, ahora bien, no juegan a lo mismo. Blue One viene ganada a Chili Parker y que le pongas contra alguien de un rango, una categoría por debajo de Chili, creo que no sense, o sea, bien por el espectáculo, bien por el show, pero no va acorde, o sea, no va acorde. Blue One acaba de ganar a tu número uno. ¿Cómo le vas a poner con el dos, tres o cuatro? Se puede hacer, porque lo van a hacer, pero tal vez no, tal vez no era por ahí, a lo mejor habría que invitar a otro Mexa, pero lo que pasa es que Blue One también lo ha hecho muy bien. Bueno, pues puede ser una batalla de asentarse, ¿no? De ver si Stuart sigue escalando o es Blue One el que sigue invicto. ¿Y Chili estelar de nuevo? Hombre, para mí sí, obvio, porque ahí está el duelo nacional de los pesos pesados, por ver quién es ahora el número uno, porque entiendo que Marquitos, si hubiera un top cinco, ¿no? Marquitos ha bajado, estará en un top cinco, Pixel en el cuatro, Stuart en el tres, Sony en el dos y Chili en el uno. Entonces, teniendo un poco ese top, ahora hay que ver quién se queda con la posición número uno. Yo en lo personal creo que es, o sea, por enfrentamientos y tal, Sony ha escalado y ha aumentado el nivel, ha escalado en el top, pero creo que Chili le da una tunda a Sony, ¿eh? O sea, al igual que creo que Blue One le va a dar una tunda a Stuart, también tengo muy claro que Chili le va a dar una tunda a Sony a pesar de que Sony lo haga muy bien y a pesar de que Stuart lo haga muy bien, ¿ok? Entonces, te olvidaste de Brillante ya, Brillante, pero entraría en un top seis porque ha tenido batallas menores, no coestelares o estelares. Es el problema de Brillante, que Brillante sí que ha ido sumando y ha ido ganando prácticamente todas sus batallas o todas, no recuerdo, pero la diferencia es eso, que Chili siempre ha sido estelar, Stuart ha sido coestelar, entonces vamos a ver, creo que, o sea, es un cartel, como digo, enfrentamientos esperados en el momento idóneo porque vienen ganando o haciendo grandes desempeños con anterioridad. Sí que es disparejo porque creo que Stuart no le llega a Blue y Sony no le llega a Chili, pero igualmente van a ser grandes batallas, van a ser batallones, vamos a disfrutar. Y obvio que Chili Park que tiene que ser estelar, o sea, es que cabeza de cartel siempre es el número uno de la liga. Claro. ¿Habría sido mejor un Stuart Blon? Pues sí, tal vez sí. Sí, o un Danny Blon incluso, fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Hubiese cuadrado mejor, tal vez. O un Stuart Sony. Es que es eso, creo que, claro, ¿qué haces con Blue? A Blue te lo tienes que cargar y traer a otro mexicano a Chili o, claro, ya has traído a Blue, aquí entras al Chipo, a Quesada, a Quesada, es que claro. No está mal, o sea, el cartel igual, aunque yo discrepo un poco ahí con los rangos, por así decirlo, el cartel me parece un cartelón, o sea, va a haber un antes y un después tras el evento y es increíble. Es increíble. Sony Blue One tampoco, ni Sony ni Stuart. Es que ahora Blue One con Kilo Mides ahora mismo es difícil, es difícil. Yo veo que alguien que más tarde, más temprano se enfrentará a Blue es Quesada, seguro, por un poco ser la cara visible de Mex, o sea, eso pasará. A lo mejor Big Show también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Habría que ver. No sé, igual, ya habrá por hablar, esto lo veremos el 12 de septiembre en el Movistar Arena, 6 de la tarde hora Argentina. Ojo esto, ¿eh? Ojo este cartel, muy buen cartel, mejor que el de Halloner. Va a estar ahí, ¿eh? Habrá que ver qué tal, cómo sale el resultado final, pero evidentemente va a estar de loco. Ya saben, compre sus entradas y para adelante. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch y te doy una palma en la cadena para el siguiente vídeo. Se despide Rodriguesa. ¡Paz! Gracias.